La verdad que el campo volvió a revivir, lo vemos en la producción, se volvió a sembrar trigo, el trigo prácticamente estaba desahuciado, los fabricantes de maquinaria agrícola ya no vendíamos sembradoras de trigo y los implementos para el trigo, este año se volvió a vender en el primer semestre del año y la verdad que la baja de las retenciones por un lado, la salida del cepo, un solo tipo de cambio como cualquier país normal y la producción que ahora se está cosechando el trigo y en algunos lugares rinde hasta 5.000, 5.500 kilos por hectárea, produjo un combo que animó al productor y la verdad que levantó al sector por ejemplo de la maquinaria agrícola, también de insumos y de muchos otros sectores, del transporte también y me parece que el campo es un tractor, digamos que obviamente tracciona a muchos otros sectores también la construcción estuvo floja por lo que sabemos, que fue un año más complicado en ese sentido porque no estaban, no había digamos datos, no se podía saber cómo hilvanar un poco todo esto que ahora sí el gobierno dice que lo tiene dispuesto para el año que viene yo creo que eso también, el campo mueve mucho la construcción, el comercio, así que de la mano de eso los fabricantes de maquinaria agrícola estamos trabajando a full, hace 4 años en el 2011 fue un buen pico y después en el 2015 se vendió muy poco maquinaria agrícola, por darle un dato de sembradoras se habían vendido en el 2011 4.000 sembradoras y en el 2015 1.100 entre todos los fabricantes y ahora se vendió 2.200, o sea que se va incrementando y hay buenas perspectivas si Dios quiere y el Banco de la Nación salió a financiar, entonces cuando el productor vio un buen precio buena producción y buen financiamiento, el Banco de la Nación fue de nuevo a las exposiciones y a Nespo Agro que fue recordado